¿Cómo se ha hecho el primer préstamo? 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 Ingresé en el 98, en la segunda camada de 3 meses. Entré en Banking, es gracioso porque empecé con un primer préstamo sindicado y en este momento estoy cerrando un préstamo sindicado y después roté en todo propiedad industrial, roté en marcas, patentes y contencios de marcas. Entiendo que yo el cargo que estoy ocupando hoy lo tengo por la experiencia que tuve en las diferentes áreas del estudio, lo que te permite ver distintos documentos, documentos internacionales que vienen en Argentina y cómo son válidos y no válidos. Yo pienso que en otros estudios que no manejan tantos clientes extranjeros no pueden tener esta expertise que te da el día de mañana cuando sos directora de legales de una empresa que trabaja con empresas afuera. El entrenamiento, la paciencia, tener diferentes jefes, diferentes jefes con diferentes formas de verla, de analizar los temas, diferentes caracteres y bueno, estar siempre con gente sólida y con conocimiento de primer nivel en el área del derecho. Soy directora de legales del grupo Bioseres. Bioseres es una empresa de biotecnología en semillas. Estoy hace ya casi tres años y lo que me da, lo que me dio trabajar y estar en el programa detrás de mí, pienso que es poder organizarme, poder manejar varios temas al mismo tiempo y poder siempre decir que se puede y no decir un no. Era uno de los lemas de acá, al principio era que siempre te decían las primeras reuniones de coaching, que no eran tan coaching porque no había nadie que te lo decía, pero te decían si un cliente te dice que el elefante vuela, el elefante tiene que volar. ¡Gracias!